La puesta en escena fue todo un éxito y hoy queremos compartirla con ustedes, con ser del nivel secundario del Colegio Privado Mecenas. Muy positivo, estamos muy contentos, felices por verlos felices a los chicos, cumplirse, materializarse, esto que estuvimos practicando hace tanto tiempo y que la verdad que cada vez mejor, estamos realmente llenos de orgullo de todo lo que ellos pudieron dar. ¿Qué presentaron Alejandra? Presentamos Jukebox Diner, que digamos la temática es un bar americano que no andaba muy bien y los meseros que trabajan ahí les gustaba tanto ese lugar y estaban tan involucrados con el mismo que decidieron tirarle ideas a su dueño, que era un personaje muy malhumorado, no tenía muy buen carácter, pero así todos lograron convencerlo e incorporaron bandas, vinieron bailarines y así lograron que ese bar americano, el Jukebox Diner, sea un éxito. Presentanos al equipo que te acompaña. Sí, el Concert Team con Janina, la coreógrafa que se tuvo que ir a un ensayo, así que no puedo estar, mando un beso grandote a Jan y te felicito por tu hermoso trabajo. Acá la tenemos a Isabel, que fue mi mano derecha, mi asistente de dirección, y al profe Gerardo Ramírez, que es nuestro profe de música y el director de la banda del Concert que tocó en vivo. Con mucho orgullo lo digo porque estoy realmente sorprendida de lo que puede lograr cada año con los chicos. Bueno Isabel, ¿en qué ha consistido tu trabajo? Yo la ayudé a Ale en los ensayos y en el libreto de la obra, La Idea, La Ideamos Juntas, es un trabajo que fue nuestro de cero, inventado completamente, así que estamos muy orgullosas de lo que salió. ¿Disfrutaron mucho la previa, tal cual como se vieron en el momento de la actuación? Muchísimo, la verdad es que lleva mucho trabajo, muchas tardes juntos a los chicos, así que bueno, dentro de todo el nerviosismo de que es presentar esto, también disfrutamos un montón. Profe Gerardo, qué gran odisea, qué gran desafío lo que usted ha presentado. Sí, 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 sentí mucho el apoyo de los chicos, estaban muy entusiasmados para presentar esta obra, así que se pusieron todas las pilas. ¿Y cómo compatibilizaron la música con el trabajo de baile? Eso fue un trabajo súper largo, a la siesta trabajábamos con las profes y nos quedamos a la siesta a trabajar. ¿Cuántos tiempos de trabajo? Un mes y medio, un mes y medio, mañana, tarde, noche, madrugada, ¿sabes? Bueno, realmente salió muy lindo. Sí, 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 gracias a Dios, sí. Agradezco al colegio por la oportunidad que nos dan para presentar esto. Una reflexión final, Alejandra, ¿un agradecimiento? Agradecimiento al colegio por apoyar este espacio, a los chicos, en primer lugar, por todo el esfuerzo y el compromiso que tenían con los ensayos y con lo que han demostrado. También agradecer a todas las personas que nos acompañaron, a Jackie, la persona que nos hacía el almuerzo en la cantina, al personal de maestranza que día a día nos ayudaban con el equipo, con el sonido, con todo. A la gente de sonido, a Luis Alcina, a Pilar Ábalos, que nos ayudó con la rocola también, está el jukebox. A Milagros también que nos ayudó con la escenografía y a todos nuestros colegas que siempre nos apoyaron, nuestro equipo de conducción, por supuesto. Así que muy agradecida con todos, con los padres, por la colaboración, por la paciencia, con los ensayos tan necesarios para llegar a este resultado. Así que muy, muy feliz, con el corazón agradecido y feliz.